Chiquilla cariñosa No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Pimpone su muñeco muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Pimpone su muñeco muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Cuando se destirones no llora ni hace así Se desenreda el pelo con peine de marfil Cuando se destirones no llora ni hace así Y dos y dos son cuatro Y cuatro y dos son seis Y seis y dos son ocho Y ocho, dieciséis Y dos y dos son cuatro Y cuatro y dos son seis Y seis y dos son ocho Y ocho, dieciséis Y brinca la tablita Y brinca la otra vez Y brinca la de nuevo Y yo ya me canse Y brinca la tablita Y brinca la otra vez Y brinca la de nuevo Y yo le canse ¿Quién podrá soportar la desgracia de Sion? Y una vez como vino por tenquita grande Y ese fue su error Nadie viene a este mundo Cayendo en su mano con la botella Pero entonces que en ella Vieron un veneno El maldito licor Maldito licor Maldito veneno Se encuentra en la tarde Cabaste su tumba Maldito licor Maldito licor Supió su consejo El rey del volante El rey de la nada El maldito licor Él podrá soportar la desgracia de Sion Y una vez como vino por sentirse grande Y ese fue su error Nadie viene trayendo en su mano Consigo con él a botella Fueron hombres que en ella Pusieron veneno El maldito licor Maldito licor Maldito veneno Cabaste su tumba Cabaste la tumba El maldito licor Maldito licor Sigo su consejo El rey del volante Hoy rey de la nada El maldito licor Daría mi vida porque tú supieras Que eres la dueña de mi corazón Que eres la dueña de mi corazón Que me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Que me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Te quiero más Te quiero más Te quiero más Linda dorita Tú eres mi amor Eres ahorita mi muñequita La morenita que quiero yo Te quiero más 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 Daría mi vida porque tú supieras Que eres la dueña de mi corazón Daría mi vida porque tú supieras Que eres la dueña de mi corazón Que me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Que me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Te quiero tanto, te quiero tanto Linda Dorita, tú eres mi amor Eres ahorita mi muñequita La morenita que quiero yo Te quiero tanto, te quiero tanto Linda Dorita, tú eres mi amor Eres ahorita mi muñequita La morenita que quiero yo Música 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 Música